Hola a todos, soy Tel Ha, y bienvenidos de vuelta al canal. Pues estamos aquí en State of Decay, hemos cambiado el personaje, ya le hemos puesto una mochila grande y le hemos equipado con una pistolilla, algo de comida, medicina y tal. Lo que pasa es que no podemos encontrar, o sea no podemos encontrar, no tenemos a nadie que nos pueda acompañar en la misión. Por ejemplo, Marcus está en la misión, que está bugeado, no nos deja cogerlo, el cocinero está cansado, este señor, el pata de cerdo, este está en casa, pero este sí que nos puede acompañar, tío. Vale, pues a este le puedo decir que nos acompañe, la chica de la operadora de radio, como que pasa de nosotros, este está en la torre de vigilancia, es turno de guardia, es el que llevamos antes, que está cansado, este está bugeado en la misión, y esta pues no nos deja cogerlo. El otro muchacho, ¿dónde está? Parece que sí, ese sí que nos puede acompañar, eh, este de aquí, ¡ay! Influencia insuficiente, ¿dónde he ido para la influencia, tío? Si tenemos ahí un montón de influencia, tenemos como 400 o por ahí, a lo mejor era con el otro personaje y con este menos. Eh, tío, ¿estás solito o qué? Demasiadas plagas, dice, no, no me he dado cuenta, no, no me he dado cuenta, la madre que te... Aquí ya se ha ido corriendo, ¿a dónde ha ido? Aquí hay una muchacha que se ha ido corriendo por la cara, ¿eh? Perdido, ¡ah! ¿Pero cómo que perdido? Si se ha ido corriendo, ¿será desgracia? Población 8 Hay que joderse, este juego, eh, lo he dicho, ¿eh? No, no lo acabaré de entender nunca, que tenemos otra plaga aquí. Pues algo habrá que hacer. Demasiadas plagas. Ahora sí que es verdad, y otra más aquí también. Pues nos la vamos a jugar, ¿eh? Nos la vamos a jugar, vamos a intentar acabar con una plaga, nosotros solitos. ¿Cuál es la más cercana? La más cercana es para allá. Y a ver qué pasa. Mientras sean zombies tontitos como este, pues no hay problema. Mientras sean zombies como este, el problema es que al obviador ya sabemos cómo se las gasta. Pega un grito y nos deja ahí atontados. Vale, esta es la casa de la plaga. Hola, ¿me veis? ¿Venís? Ahí estamos, venga. Bien, bien. A ver si van viniendo ordenadamente, que eso estaría muy bien. Por favor. Ordenadamente, por favor. Bien. Bien, bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Vamos controlando que los vecinos no se sumen a la fiesta? A ver, siguiente. Vale, el audiador, lo veo. Lo malo es que vengan los vecinos también. Eso es lo que me temo. Mierda, hay que alejarse un poco. Vale. Eh, 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 sin fliparse aquí, eh. Un poco, tío. Mierda. Dejame, cabrón. Vale, me interesa acabar con el audiador antes que nadie, ¿vale? Vale, muerto el audiador, solo hay que acabar con los idiotas. ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! Vale, el managésico, recupero un poquito. No hay corredores, así que podemos recuperar la resistencia con un poquito de calma. Y ahora ir enfrentándolos poco a poco. Eso no está bien, eh. Vale, así mejor. Así un poquito mejor, eh. ¡Vale señora! Se me calma un poquitín. Que la veo muy alterada. No corramos riesgos. Vamos a tomar otro enlaje. Y hay que limpiar la casa. El aullador ya ha caído. Así que esto no debía de ser muy complicado. Solo acabar con un par de 10 que te he visto tío. Que te he visto. Se quería colar ahí por la espalda. Que haces ahí durmiendo. Una plaga menos. Sí señor. Aquí no queda nada para saquear. Otra cosa entonces. Vale, esta plaga ya la hemos controlado. Y la verdad que... Bueno, sí que hemos gastado un par de analgésicos ahí. Influencia 61. Si tuvieramos un compañero sería lo suyo. Vamos a poner medicina y a ver si limpiamos otra plaga. Mira que tenemos aquí. Otro fenómeno. Otro fenómeno que se quiere colar ahí por la cara. Vale, que más tenemos entonces. Podríamos venir a por la plaga esta. Aquí hay un aullador. Bueno, que es fácil. Bueno, fácil. Relativamente... Accesible. La otra muestra se ha marchado y... Y se ha marchado, eh. Y nos deja tiradísimos. También podemos venir aquí a mirar a los militares. Que no tenemos mucho rollo con ellos. Si nos dijeron otra vez el apoyo ese del ataque militar. Es que lleva de coña. Venga. Vamos a abrir unos analgésicos. A ver si nos quiere acompañar alguien. Que no lo veo claro. Este te lo ha cansado, ¿verdad? ¿No está cansado ya? Esta se ha perdido, ¿no? ¿Qué lista es ella? ¿Qué lista es? Eh... A ver. Entonces... Vamos a preguntarle otra vez. A ver si nos quiere acompañar. Influencia insuficiente. Joder. Pues nada, tío. Ahora que buscas a la vida. Eh... Ya que estamos aquí. Vamos a recargar también... Eh... Munición. A peor un poquito más. De calibre 22, ¿no? Perfecto. Y a por otra plaga de halladores. No nos queda otra. Ahora mismo hay que ir limpiando poco a poco. Podemos abrir por aquí también. Antes poner el coche así más rápido, ¿eh? Yuhuuu. De hecho, vamos a dejar el coche aquí preparado por si hay que salir por patas. Vamos a trabajar con un granarto. Vamos a trabajar con un granito de habilidades que puede ser matrimonio. Vamos a jugar conmigo. Hay que trabajar conmigo tonto. Puedes estar en un granito de habilidades que se dan la habilidad. Como haría de De poquito a poquito... Bien, 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 bien. Recupera un poco y vamos a buscar un par más. ¡Eh, chicos! ¿Qué tal? Uy, ha salido ya el que te dije. Bien, nos hemos cargado el aviador. Eso está muy bien. Ahora que hay un porrón de zombis aquí. Podemos agrupar. Muy importante. ¿Qué? ¡No recarga, venga! Casi sin munición. Pues vamos a repartir un poquito de amor a malazos. Bien, 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 bien. Vale, otro personaje cansado. Joder, que rápido se ha cansado este. Queda un buen puñado de zombies dentro. Hola. Quiero que vayas saliendo, muchachos. Hemos llegado a un lugar malo. Parece que están en un lugar malo. Quiero ofrecerles una mano. Si quieres verlo, está en tu mapa. Se ve muy claro a mí... Bien, bien. Estamos dominando bastante bien el tema de las plagas, ¿eh? No me esperaba yo que... Lo recordaba más complicado esto. No sé por qué. ¡Uy! Se ha roto este. Lo único de la munición. Quizá que nos excedemos un poquito, pero... Es lo que tiene. Vamos a ver. Un zombi blindado. El principio no debía de ser muy problemático, pero el zombi blindado, así que... Vale. Ya no hay stop. No lo he marcado en el mapa. Si no lo he marcado en el mapa, mal asunto. De todas formas, está aquí al lado, así que tampoco... Voy a mirar esto a la próxima. Y has estado empujando a ti como una locura. Deja de casa y dame un poco de resta. Vale, otro que viene a darlo todo. ¡Venga, vamos! Vamos, muchacha. Ánimo, que tú puedes. Mientras abren la puerta y eso, descansamos. Recuperamos un poquito de resistencia. ¡Vamos! ¡No hay nadie por aquí que moleste ahora mismo! ¿He salido? ¡Tienes que amenazos! ¡Aquí! ¡No se ha quedado todo, tendría que venir! ¡Sino aquí! ¡Aquí! ¡Esto es lo que pasa! Necesitamos hacer cosas... ¡Llegar la camino! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Pero bueno, lo que más me preocupa quizás es la munición. Pero bueno, tampoco pasa nada. A continuación, hay zombies que vienen. ¡Lo encontré! ¡Ey, tío! ¿Qué tal? ¡Lo he hecho! ¡Hala! Por la vía rápida, venga. Esta mochila... Esto me lo llevo. Esto para mí. Cuidado con la horda aquella que iba por allí. Se acercaba al coche... Quizás no ha sido buena idea. Pero... ¡Eso es el tipo de mierda que me gusta ver! Me lo llevo todo. A ver si podemos trincar el coche y marcharnos de aquí antes de que llegue la horda, que la tenemos encima. Pero encima. Pero encima, ¿eh? Lo siento, chicos. Tengo prisa. Ya. Bien, mío. Estamos que nos salimos, ¿eh? Nos hemos cargado ahí... Dos plagas... Hemos resuelto el problema ese del... Del zombie blindado. Bueno, esos son unos pardillos. No es malo. Bastante bien. De momento... Lo que pasa es que hay que cambiar el personaje porque ya está cansadete. Pero, oye... Nada mal, sin duda alguna, ¿eh? Nada mal. A ver qué personaje podemos trincar ahora. Vamos a ver. Vamos a guardar todo esto. Y a ver qué personaje podemos... Hola. A ver qué personaje podemos coger. Tendríamos este que sigue bugueado. Eh... Dean Ham. Este es el cocinero. Maxwell, pata de cerdo. Podríamos cambiar a este, ¿no? Cambiar. Que estaba descansado ya, digo yo. Ay, que está en el turno de... En el turno de... De guardia, aquí. Ni lo he pensado. Ni he pensado que no tocaba el turno de guardia a él. ¿Esto qué es? Yo lo he jugado. Podría quedar con. Al final de la de la broma. No lo he jugado. Deja estas mierdas, tío. Amén. Si no, no lo he jugado. Se, como si. Ya acabo en una misión. Y Jayden? Y... Y Jayden... Y.. Que estará cansado, ¿no? Porque es el último que hubo usado. No lo he jugado. No lo he jugado. ¡Histos mal! ¿Jaden en una misión? ¿En qué misión está éste? Pues nada. Lo que tú digas, máquina. Total, vas a hacer lo que te dé la gana igual. Vamos a soltar aquí el machete este que está reventado. Estas medicinas extras que llevo aquí el personaje y a pillarle pues un arma, un arma melee en condiciones. Esta por ejemplo. Venga. ¿Qué misión tenemos ahora? No, este no. Fuera. Es que ha hecho un vistazo desde arriba. Juraría que aquí ya lo hice, pero bueno. Está cerquita y es fácil. Toma, os la hacemos y ya está, hombre. Más que nada porque esa mierda... Dejad para infestaciones. Hay un montón ahí. Sí, hay un par y ahora reduciremos plagas. No os preocupéis. ¡Hostia! El coche ya está en la mierda, eh. Al coche le queda... Al coche le queda... No hay menos. Tenemos un tallercillo. Tenemos aquí coches reventados por todos los lados. ¿Qué tal, amigo? ¿Bien? Parece que no mucho. lo bueno es que aquí ya estuvimos y ya hicimos el reconocimiento así que no sé por qué nos pide que vengamos otra vez aquí vamos a ver sargento 2 wow eso no es un zombi normal los mazodontes son los peores con diferencia vamos a considerarlo pues ala hey campeón que tal bien sorprendente perdido vamos a ver si rescatamos a la muchacha esa de perdido poco porque se fue corriendo ya sola de perdido ya te digo yo que poquito perdido de vista a nosotros puede ser pero perdida para nada así que seguro que podamos estar aquí todos los mazodontes que vienen a nuestro camino van a estar enfermos hey muchachos que tal cuidado que viene alguno que se va a sumar aquí al castondeo que lo estoy viendo ya que abra la puerta oh vamos a chequear la casa la parte de arriba la parte de arriba la parte de arriba si pero hay bien zombis aquí cualquiera hace no tenga tiempo de hacerlas todas no jodas eh donde salimos otros vale 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 con la calma muchachos vale tomate el aperitivo chico bartolo no te flipes si ves que se vuelan por todos los lados tío a ver vale bien esto parece que está bien vale vale venga tío más lentito que nos queda aquí por tapar a ver hostia vale 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 esto es lo que no entiendo yo esta parte del juego vale si yo protejo la casa todo protegido pero ya está a ver idiotas todo deja de romper eso que lo acabo de montar idiota eso es lo que pasa bueno quiero decir no agarrir a ver la multesta que le pasa ahora gracias Sí, pensaba que estaba muerto. ¡Venga, chicos! ¡Ánimo! Bien, para casita que me voy, ¿eh? Esa Katiana es un poco idiota, ¿eh? La acabamos de rescatar. Llega la base y nos baja la moral de la base. ¿Pero esto qué es, tío? Bueno, pero estamos bien, ¿no? Otra vez nueve. Claro, si tenemos otra vez nueve... Pero bueno, tenemos algo en las camas, ¿no? Ahora más de uno se pondrá triste porque no hay camas suficientes para todos. No hay camas suficientes para que no hay camas suficientes para que no hay camas suficientes. En el caso de las trampas... Pero de aquí no, tío. Aquí. En principio no deberíamos tener problemas con las hordas que vienen para la base. Y ahora habrá que limpiar... ...esto de los aulladores. Tenemos dos y dos, ¿no? Aquí está un poquito más complicado. Pero en vista de que hemos limpiado fácilmente esas... No creo yo que deberíamos tener mucha complicación por limpiar esas, aunque hayan dos aulladores, ¿eh? Con un poquito de cuidado. Y con un compañero que nos apoye. A ver. Sí, estaba miedo de eso. Tenemos una horda en nuestras manos. Estoy listo. ¿Seguiremos por aquí? Creo yo que seguiremos por aquí porque no veo otra misión. Sí, era de los suministros. No. Limpiar las plagas de la zona. Que no me gusta tenerlas aquí cerca de casa. Aquí ya veremos cuando nos podamos acercar. Cuando nos acerquemos por allí. Igual vamos a ver a esta gente. Le llevamos comida. Y limpiamos la plaga esa de paso. Me gustaría ir con un compañero que nunca está de más. No, el muro no, tío. El muro, olvídate. Y la misión aquella, pues casi que también, ¿eh? Recuerdo. No la veo yo. Voy para allá. Y aquí se os traigo comida. ¿Me puedo llevar armas? Comida, medicina. Es que no te dice lo que hay de... Lo que hay de cada sitio. Puso sobre... No. No veo una forma de verlo. Bueno, que vengan a la base. Que vengan las hordas. No hay problema. Estamos preparados. Pues nada. Vamos limpiando plagas alegremente. Vamos a seguir limpiándolas. Y vamos a ver si podemos mejorar nuestro arsenal. Porque no creo yo que seamos capaces de recuperar esto. Ni por casualidad, ¿eh? Ni por casualidad. Sin la ayuda de... Sin la ayuda de los SWAT y demás como teníamos antes. Lo veo muy complicado. Me gustaría saber también dónde han ido a parar los puntos de influencia. Pero... No lo sé. La verdad es que no lo sé. ¿Podemos hacer algún cafetillo más? Ya que estamos. Aquí, esto siempre. Y aquí... En el dormitorio no. En la cocina. Pues hacer un cafetillo más. Que estará bien. Y por pedir. Podríamos pedir también. Munición. Es otra cosa que andamos un poquito escasos. Esto cuesta 20. Y así nos van saliendo misiones. Que podemos ir combinando con otras cosillas. ¿Vale? Y vamos recuperando. Ya que el... El respawn de loot. Está desactivado en este juego. Pues mira. Es una forma de hacer una especie de... Un respawn artificial. Un respawn de loot un poquito artificial. Pero... No se irá... No se irá haciendo el servicio por el momento. Vale. Otra horda. Que venga las hordas. Que venga. Estamos preparados aquí, hombre. Somos unos sobrados. Pues nada, gente. Lo he dicho. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Y nos vemos... En el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!